En toda negociación hay miedos y después de la extensa experiencia que tengo, he visto, he descubierto cuáles son realmente los miedos que la gente tiene, por qué tenemos este miedo, por eso mi libro Nunca temas negociar te ayuda, miedos por ejemplo, miedos a perder el trato, miedo a dañar la relación porque estoy con que negociar con alguien, que familia, que esto, y tengo un poco de miedo, tengo inseguridad, no es seguro que pueda pedir esto, que pueda pedir lo otro, eso me da miedo, miedo también a dejar dinero en la mesa que me corresponde miedo a que ese dinero se me tenía que pagar a mí, miedo a experimentar un conflicto, un conflicto que no estaba esperando y que no quiero entrar, miedo a que se aproveche el otro, que aproveche mi situación, estos miedos son normales son normales, tenemos que trabajar, cuáles son las mejores formas de trabajar es tener un proceso Déjame que te muestre una pequeña historia de una negociación en New Jersey donde el gran problema, esta familia que estaba en una negociación para comprar un inmueble era que no tenían el proceso, no seguían ningún proceso, no se estaban organizando y entonces cuando uno ya se cree que uno tiene que hacer es poner una oferta por el inmueble y esperar, entonces ahí nos desconectamos de la realidad y eso no te va a ayudar, parece a veces imposible detener y seguir un proceso déjame que te muestre, hay procesos de negociaciones excelentes que te van a ayudar a maximizar a poder perder ese miedo de perder el trato, no es cierto, de que alguien tome ventaja de vos parece imposible o no, pero la gente cuando empieza, cuando trabaja en esto es cuando más cuenta se da de la importancia que tenía llegar a un acuerdo, pero llevar ese acuerdo en este proceso pues fíjate este proceso que te estoy mostrando acá, comprender, planear y cerrar este proceso te va a ayudar a seguir cualquier tipo de negociación y cuando nosotros estamos siguiendo un proceso lo que más nos permite es que en este proceso obtengamos mejores resultados y estemos focalizados en el proceso yo quiero que vos estés focalizado en el proceso, que mires, que veas el proceso que veas, bueno, quiero comprender qué es lo que quiere la contraparte quiero planear cuáles son las propuestas, las opciones, lo que Harvard, método de Harvard habla las opciones, voy a pedir, voy a llamar a la acción que esto te va a ayudar a focalizarte en el proceso y no focalizarte tanto en el resultado cuando tenés un buen proceso, te va a dar resultado ¿cuáles son los puntos claves en esto? es importantísimo que antes de ir a comprender al otro hagas el trabajo, hagas tu trabajo interno de planificar, de tratar de entender, prepararte en la negociación esta hoja, una hoja muy simple de preparación, ¿en qué te va a ayudar? te va a ayudar en que nosotros siempre tenemos que estar descubriendo la preparación, descubriendo cuáles son estos puntos puedes bajarla acá, 10 preguntas más importantes esto te va a ayudar a descubrir qué es lo que vos querés y vas a empezar a trabajar qué es lo que tu contraparte puede querer esto te va a ayudar muchísimo a generar mejores acuerdos toda persona que antes de entrar al proceso de negociación antes de que estemos cara a cara, yo me tomé el tiempo de contestar estas preguntas de entender por qué quiero comprar el auto, por qué quiero comprar esta casa, por qué quiero comprar esto por qué estoy pidiendo tal cosa, qué es lo que esté, por qué quiero pedir un aumento de sueldo por qué quiero asociarme con esta persona cualquier contrato, por qué quiero pedir esto lleva el pensar, y una vez que uno lo hace uno puede entender, por ejemplo, situaciones como el VATNA el VATNA lo vas a ver, son alternativas algo fundamental que el VATNA te da poder te da la posibilidad de adquirir conocimientos tuyos y de la contraparte y vas a investigar en base a eso y te va a ayudar a obtener mejores resultados si quieres aprender más sobre el VATNA yo te recomiendo que te suscribas suscríbete acá, ¿no es cierto? porque hay más de mil hay más de mil videos y vas a tener videos del VATNA vas a tener distintos videos vas acá a los videos, las listas tienes distintas cosas te va a servir muchísimo te recomiendo que lo hagas gratis acá en YouTube y espero que aprendas el VATNA que aprendamos en cómo llevar en cómo manejar esta negociación esto es una de las claves de todo negociador que tiene una buena preparación en la preparación sabe cuál es el VATNA sabe cuál es el VATNA de la contraparte y trabaja en base a eso veamos, estamos acá en la negociación estamos trabajando queremos lograr el acuerdo lo primero que yo te digo es tratar de comprender de dónde viene cuál es la necesidad y cuál es el problema y focalízate a eso la persona con la que estás tratando no es el problema el problema es lo que ambos queremos solucionar el precio ese es el problema entonces yo tengo que empáticamente escuchar al otro para ser escuchado y por qué utilizamos la empatía la empatía son las mejores armas que vos te vas a dar cuenta para poder adivinar cuáles son los próximos movimientos de tu contraparte siempre queremos ver qué es lo que la contraparte está por hacer, quiere hacer yo tengo que tratar de trabajar en eso tengo que tratar de pensar mi mindset qué es lo que ellos están por hacer qué es lo que más les gustaría entonces si yo los escucho empáticamente yo voy a tener ese poder de comprensión por eso utilizamos empatía y la persuasión siempre en mi libro nunca temas negociar ahí voy paso a paso en cada una de estas etapas que yo te mostré la necesidad el problema la propuesta voy paso a paso pero lo más importante es que te doy ejemplos claros de la vida clara de la vida de situaciones mías situaciones fáciles de entender para que para que lo puedas analizar y puedas acordarte de una historia y tomar contacto te va a servir para toda la vida porque las historias que están acá son fundamentales entonces veamos el primer punto que estamos atacando es el comprender yo quiero comprender yo comprendí hice la preparación pero ahora cuando estoy en la mesa esto es la mesa es donde está donde yo estoy hablando con ellos quiero comprender la necesidad y quiero comprender el problema que ellos tienen es clave comprender es clave trabajar en eso una vez que yo comprendo esto yo me estoy dando cuenta acá de que me estoy dando cuenta de justamente el dolor que él tiene o que ella tiene a que me refiero dolor es nadie resuelve un problema que no le cause dolor no no nadie realmente como entonces nosotros resolvemos algo que nos causa dolor que nos causa molestia entonces tenemos que resolver entonces descubrí cuál es ese ese estos dos te van a dar te van a dar un indicio pregunta averiguá cuál es ese problema entonces trabajando en eso yo hago una propuesta pero esta propuesta tiene que ser utilizando justamente las palabras de tu contraparte familiarízate con lo que dice cómo habla qué es lo que dice cómo lo presenta para que él entienda de que vos estás desde ese lado y de vos que estás comprendiéndolo a él o a ella esos son los que hacen los buenos negociadores comprender al otro utiliza la empatía utiliza la historia son persuasivos justamente para escuchar para entender que ahí vamos a planear que justamente lo que te digo que lo que estoy planeando estoy planeando un acuerdo cómo planeo un acuerdo lo primero es hago una propuesta escucho la propuesta de ellos pido el pedir mucha gente se olvida y cree que asume que el otro sabe y que si quiere lo va a pedir o que me va a decir pero pedir es el llamado a la acción es fundamental que hagamos el llamado a la acción para que el otro sepa que estamos a la espera que ya hay esa comunicación por la cual requerimos eso y de ahí vamos a cerrar el acuerdo el cerrar el acuerdo vas a tener historias acá donde yo te muestro porque tiene tres pasos pero es fundamental utilizar estos tres pasos en ser el acuerdo uno de los pasos es justamente cómo yo trabajo los miedos que ambos tenemos cómo los trabajo para que me beneficien a mí yo quiero que lo leas es largo para explicar son dos capítulos pero usted va a dar cuenta que acá primero voy al resultado le muestro el resultado los resultados que vamos a obtener juntos trabajando juntos y de ahí voy a ir al no arreglo el no arreglo trae tanto miedos como para mí como miedos para él el no arreglo el miedo arreglo no es que únicamente yo le puedo mostrar no miedos de no arreglo y por eso por esos miedos yo bajé el precio por esos miedos yo hice esto hice tales concesiones entonces el cerrar es importantísimo que siempre lo tengamos y siempre hay que estar cerrando siempre hay que trabajar siempre hay que tratar porque eso favorece la relación un buen acuerdo favorece la relación un buen cierre favorece la relación si no cerramos y nada pasa en esta etapa es como que ah bueno está todo muy ambiguo y eso no nos conviene y escribir su victoria es justamente decirle y explicarle a la contraparte las cosas buenas que le estamos dando y cuando en mi libro vos veas cómo yo escribo la victoria cómo hago para escribirle la victoria a la contraparte cuáles son los secretos de los guiones que utilizamos vos te vas a dar cuenta qué fácil que es y cómo baja el miedo cómo el miedo desaparece y cómo nos hace trabajar mejor con todos los otros elementos como el método de Harvard el método de Wharton el método de Yale todos estos métodos que están acá en YouTube y los mejores libros de negociación están todos acá en YouTube que los vas a poder ver acá en mi canal pero fundamentalmente no te olvides trabaja en esa parte trabaja en lograr ¿no? en lograr ese entendimiento de todo esto trabaja en comprender planear y cerrar esos tres puntos son claves y empezamos acá en el resultado los comparamos hay más videos que te invito a que vayas a ver hay toda una serie donde yo te explico cada uno de estos pasos está la necesidad el problema entonces te invito quiero que vayamos a ver ya mismo esta serie que te va a ayudar muchísimo a comprender más estos pasos a ver cómo ¿cuáles son esos secretos que realmente van a generar una gran diferencia en tu forma de persuadir en una forma de influenciar ¿no? a la contraparte porque todos necesitamos influenciar más ¿no? y te digo te recomiendo el libro te recomiendo el libro está acá en Amazon está el audiolibro también así que salió los comentarios vas a ver son son fantásticos pero pero bueno te recomiendo el libro obviamente suscríbete te va a ayudar muchísimo estamos acá para ayudarte alguna alguna consulta algo escribinos acá en YouTube y nosotros estamos continuamente contestando la comunidad nuestra es fantástica y si te interesa los martes todos los martes tenemos reunión a las 6 de la tarde hora de de Estados Unidos así que vamos ya mismo a ver este video sobre la necesidad y después de ahí viene el problema y etcétera etcétera entonces vas a ver los 7 pasos vamos ya mismo a ver este video vamos a ver vamos a ver Gracias.